Música Creo que la Fundación tiene un conjunto de colegios excepcionales dentro de su red y sigan adelante en la muy buena labor que están haciendo. Eso es lo que nosotros deseamos de estos 132 colegios que están en la red de la Fundación. Estoy muy agradecida por la invitación que me hicieron a participar de este centenario, de poder compartir con estos directores, de poder compartir también con la gente de la Fundación y felicitarlos, felicitarlos por el trabajo que hacen, por el apoyo que se hace a los directores. Cada uno de estos directores formando a nuestros jóvenes en educación media, técnico profesional, en las habilidades que se necesitan para el mundo de hoy y también en valores que son tan fundamentales. Era un privilegio realmente estar con la Fundación en su centenario, con una aula repleta de personas, de directores de colegios de todos lados. Y tuvimos un intercambio muy interesante sobre el pontificado, que es lo que pueden esperar del futuro. Y espero que les haya ayudado algo en pensar en su propio trabajo, en términos de la misión de la Iglesia en este momento difícil. La verdad es que yo valoro muchísimo este encuentro de la Fundación Ina Raza. Esta es la quinta vez en que yo puedo asistir representando al Colegio Diosesano Obispo Lavediquique. Y en verdad estas instancias no solamente sean para compartir el trabajo que hacemos a lo largo de Chile, sino que también para tomar nuevos aires respecto a nuestra misión de ser educadores en la línea católica. Para mí adquiere un valor realmente importante. Me parece que es un encuentro muy interesante. Primero, reencontrarse con colegas que ya hace bastante tiempo estamos conformando esta red. Se van contando experiencias de lo que pasa en un otro colegio. Y poder también aplicarla de cierta forma en nuestros colegios. Y eso yo creo que ya es una experiencia muy enriquecedora. Maravillosa, muy enriquecedora en todos los aspectos. Es como una inyección de energía para volver donde nuestros apoderados, donde nuestros niños y jóvenes. Agradecer infinitamente esta oportunidad. Sentimos que es una respuesta a nuestra oración. El que nosotros estemos en la Fundación Arturo Ina Raza, la verdad la cosa es que es un tremendo aporte, un tremendo beneficio, porque impacta derechamente en el corazón. Son nuestros estudiantes. Por tanto, que nosotros generemos este impacto que a través de la Fundación nos permite en el fondo desarrollar futuro. Me pareció que la gente captó bien lo que nosotros queríamos transmitir. La idea de fortalecer muy bien la red. Y las distintas intervenciones fueron realmente de mucho nivel. Estuvimos muy contentos. ¡Felicidades Fundación Ina Raza!